Y llegó el toro pinto, pero ahora con la calidad de tierra caliente viejón Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Y zapatéale, zapatéale coches Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Falta poquito comparón ¡Hey! 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 Son niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Y ya se les va a cornear Y ya se les va su toro, mija ¡Hey! ¡Ole! 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 Gracias.